Bueno, pues nos encontramos en la venta de la panollía en Alcañiz. Uno de los puntos de partida de los agricultores y ganaderos que dentro de un ratito van a estar en Teruel. En la manifestación convocada por los sindicatos agrarios para pedir una PAC mucho más justa. Nos acompaña en este momento David Andreu, es el secretario provincial de UGA. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, jornada importante para todos vosotros y, como hemos comentado, reivindicando una PAC más justa. Pues sí, 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 es jornada importante el día de hoy, ya que para el día 20 de mayo se va a decidir en el Ministerio de Agricultura el posicionamiento de España ante la PAC. Entonces estamos presionando, estamos intentando que nuestras reivindicaciones tengan peso en la toma de decisiones del Ministerio, defendiendo pues lo que defendemos siempre, la UGA y la UPA en este caso, que vamos en unidad de acción. Pues agricultor genuino lo más potente posible, desaparición de derechos históricos, asignación de nuevas referencias a los pagos, etc. Sí, hay varias cosas, esas cuatro o cinco cosas. Bueno, en este caso habéis movilizado a los agricultores de la provincia de Teruel, en la zona del Bajo Aragón habéis partido de las ventas de Algorfa. Ahora aquí también hacéis una paradita en la venta de la panuela y ahora vais hasta la pintada a recoger al resto, aunque muchos compañeros han salido antes. Exacto, exacto. Aquí estamos parte de la gente que nos vamos a acercar hoy a Teruel. Muchos han ido ya por su cuenta, bueno, han decidido tomar esa determinación para ir adelantando tiempo y nosotros, bueno, estamos aquí parte del grupo ya para allí, para Teruel. Bueno, ¿qué esperáis de esta movilización? Bueno, pues nosotros esperamos resultados positivos, porque tenemos a las doce y media una reunión con el subdelegado del gobierno en Teruel, al cual le vamos a explicar nuestras reivindicaciones, ¿no? Y queremos que él se las traslade al Ministerio de Agricultura, que lo sabe de sobras, porque sabe por activa y por pasiva nuestra forma de ver las cosas ante la PAC, ¿no? Pero bueno, queremos con el apoyo de los agricultores y agricultoras de toda la provincia que sepa en lo que nosotros vamos a trasladar. La última ya. Hoy es en Teruel, pero próximamente será en Huesca y en Zaragoza. Exacto. Esto es un inicio. Vamos a hacer tres semanas seguidas de movilizaciones. Hoy Teruel, el jueves que viene Huesca y al final acabamos la primera semana de mayo en Zaragoza. Gracias. Venga, a vosotros. Gracias.